Yo, 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 yo sin tu amor, me volvería loco ¡A todo el time! Yo sin tu amor, me volvería loco Yo sin tu amor, me pasaría, solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor, me moriría loco Yo sin tu amor, me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo, si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Y tú no quiero vivir la vida sin tu amor Y tú no querías, a todo lo sabes Me asiento lo sabes Porque tú no quiero vivir la vida sin tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma Contra todo Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma ¡Coréjate! ¡Coréjate!